Son muchas las anécdotas que existen en estas cascadas, las cascadas de Tulimán, ubicadas en el municipio de Zacatlán, al noroeste del estado. Alrededor de ellas se desenvuelve una historia trágica que sucedió ahí y reveló la belleza de este lugar. Las cascadas nacen o se dan a conocer a raíz de accidentes que ha habido aquí en Tulimán, o en la parte de arriba que es el estado de Quetzalapa, que es un municipio de Zacatlán. Muchas son las personas que han caído en estas cascadas, y es que se dice que su belleza atrae a la gente y la llama hasta caer en sus aguas. La gente a veces se asoma más de lo debido, y entonces hace eso que la cascada o la corriente de agua hace que te jale. Entonces trágicamente han fallecido aproximadamente unas 15 personas, digamos lo que va de toda la historia de que se abrió esta cascada desde Quetzalapa, y los cuerpos nos vienen a rescatar prácticamente aquí al fondo. Incluso hace algunos años, en su visita a las cascadas, la reina en ese entonces de la Feria de las Manzanas cayó súbitamente. Se asoma mucho a lo que es la caída, y por accidente ella cae los 300 metros de alto que tiene esta cascada. Ya de ahí tardan aproximadamente ocho días en rescatar el cuerpo, pero su alma seguía muy muy intranquila por la muerte que realmente no le tocaba en ese tiempo. Cuentan los relatos que después de este accidente, el alma de esta señorita se le apareció a un taxista de la región. Bueno, entonces el taxista va a dejar a la señorita el domicilio que le había indicado, y ya la señorita se quita su cadena y se le entrega al chofer, que iba a ser como el empeño para que costeara lo que era el transcurso del recorrido. Y ya le dijo a la señorita que regresara el otro día para que viniera a cobrar y le entregara esa cadenita a la persona que saliera en ese domicilio. Entonces saca esa cadenita, se le entrega a la persona, y esa cadenita era la misma que traía la reina cuando falleció trágicamente aquí en la cascada. Esta es una historia en la que uno de los personajes típicos por la tradición se ve captado por uno de los escenarios más bellos de nuestro estado. Con imágenes de Memo Gutiérrez, para Enlace Puebla, Carla Sánchez.